Bueno, en esta ocasión vamos a estar viendo, siempre vamos a contar con el metabolismo de proteína, ¿verdad? Aquí como ustedes pueden ver, tenemos el sílabo de nuestra asignatura. Para mañana 21, nos toca ver la temática siguiente. Las reacciones clave de aminoácidos, las vías biosintéticas de los aminoácidos no esenciales, así como la degradación de proteínas y eliminación del nitrógeno. Bien, entonces vamos a recordar algunas primicias. Recordemos que los aminoácidos son los monómeros que forman la estructura de una proteína, es decir, una proteína va a estar formada por la unión de miles y miles de aminoácidos. Estos aminoácidos se clasifican en dos grandes grupos, que son los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos aminoácidos que el organismo no los puede sintetizar y por lo tanto, si el organismo no los puede sintetizar, nosotros debemos obtenerlos a partir de la dieta, ¿verdad? Para el desarrollo normal del organismo. Estos aminoácidos esenciales aquí los tenemos, la arginina, la estilina, isolecina, leucina, 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 metionina, fenilalanina, trionina, triptofano y valina. Estos son aminoácidos esenciales y aquí tenemos en esta columna los aminoácidos no esenciales, ¿verdad? Son aquellos pues que el organismo los puede sintetizar, ¿pero a partir de qué? A partir de compuestos intermedios del ciclo de Krebs. Eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que cuando un aminoácido contiene proteínas con todo el aminoácido esencial, se dice que es de alta o de muy buena calidad. Bien, también se pueden clasificar los aminoácidos según la biosíntesis. Entonces la biosíntesis es cómo se forman los aminoácidos. Entonces aquí tenemos que la clasificación de los aminoácidos tiene que ver mucho con las síntesis, se son esenciales en animales o en personas jóvenes y la síntesis de la tirosina que es un aminoácido aromático. Después los aminoácidos están agrupados en familia según el precursor. Es decir, aquí tenemos estas sustancias que están en negritas, son las sustancias que van a dar origen a los aminoácidos. Estas sustancias, miramos en bioquímica 1, son los precursores metabólicos. Aquí tenemos el alfa-cetoglutarato. Aquí está en inglés, ¿verdad? El alfa-cetoglutarato. Este compuesto que es un precursor intermedio, un precursor metabólico, perdón, intermedio en el ciclo de Krebs. Él da origen al glutamato, glutamina, prolina y arginina. El piruvato, ustedes conocen el piruvato, ¿verdad? Él da origen a la alanina, valina y la leucina. El 3-fosfoglicerato nos va a dar la serina, glicina y cisteína. El fosfenolpiruvato, también lo pueden llamar la eritrosa 4-fosfato. Él va a formar el triptofano, el fenilalanina y la tirosina. Después tenemos el oxaloacetato, que lo encontramos como producto intermedio del ciclo de Krebs. Del oxaloacetato podemos sacar el aspartato, asparagina, metionina, trionina, lisina e isolecina. Y de la rimbosa 5-fosfato podemos sacar la histidina, ¿verdad? Muy bien. Debemos saber que la síntesis de un aminoácido ocurre en el caso cuando el organismo no tenga suficiente ingesta de proteínas. Y ahí entonces va a haber biosíntesis de los diferentes aminoácidos para formar las proteínas. De tal modo que vamos a ver cómo se biosintetizan los aminoácidos. Primero vamos a ver la síntesis de la glicina, ¿verdad? Tenemos que la glicina, como hemos dicho, el glutamato, este es el glutamato. La síntesis del glutamato va a ser facilitada por la enzima glutamato sintetasa. Glutamato sintetasa. Entonces, aquí tenemos lo que va a pasar, mire. A partir del glutamato, es el precursor, se va a obtener la glutamina. Es una reacción clave. Tengo glutamato, es un aminoácido. Se transforma en otro aminoácido. Para eso va a haber una fijación de la cadena del amoníaco a la cadena carbonada. ¿Quiénes van a ser donantes de la fijación del amoníaco? La glicina a la anina. Estos aminoácidos entran en reacción, aquí tenemos el grupo amino, entra con el glutamato. Esto va a ser facilitado por la glutamina sintetasa y es un proceso que requiere energía ATP. Se transforma en ADP con liberación del fósforo inorgánico. Como consecuencia de esto, el glutamato se transforma en glutamina. ¿Cuál es la importancia que tiene la glutamina? Que a partir de la glutamina se pueden biosintetizar otros aminoácidos como cuál? El triptofano, la estidina. Esos dos, ¿verdad? Con las correspondientes enzimas. Entonces, aquí tenemos la reacción sintetizada, ¿verdad? Que a partir de la glutamato se obtiene. Aquí tenemos la fórmula. Aquí tenemos solo con nombre que es la fórmula molecular, ¿verdad? Glutamato y se obtiene la glutamina. Muy bien. Este es un resumen que vamos a ver en detalle en la videoconferencia. Después tenemos la biosintesis de algunos aminoácidos como la alanina, el ácido aspartico, este que está aquí, la asparagina, este ácido asparagina, la glutamina y la glicina, ¿verdad? Muy bien, la glutamina. Bueno, ellos se pueden sintetizar a partir de tres fuentes fundamentales. El piruvato, el oxaloacetato y el cetoglutarato. Estos compósitos ya habíamos visto aquí. Vamos a regresar aquí a esta presentación. Aquí tenemos que tenemos el piruvato, va a ser precursor de la alanina, etc. El cetoglutarato, el folicerato y el oxaloacetato. Entonces, aquí tenemos en este caso que estos aminoácidos que están aquí se pueden sintetizar a partir del piruvato, ustedes conocen muy bien el piruvato, el oxaloacetato y el cetoglutarato. ¿Cómo? Entonces, ahí tenemos que la asparagina, ¿verdad? Esta es la asparagina, ASN, se sintetiza por una reacción de aminación. ¿Qué aminación? Introducción del grupo amino. ¿Sobre quién? También sobre ESP, es el ácido aspártico, el ácido aspártico, con la GLN, esa es la glutamina sintetizada, es la enzima y gasto de energía ATP. ¿Y el grupo amino, quién lo dona? La glutamina. Esta reacción va a estar aquí representada, esta que está acá. Fíjense bien, materia prima básica para iniciar todo eso, el cetoglutarato. El cetoglutarato se transforma en glutamato. ¿Cómo? El aminoácido correspondiente se va a transformar en cetoácido. Y aquí es una definición que debemos manejar muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre un aminoácido y un cetoácido? Los cetoácidos simplemente tienen el grupo ceto, es decir, en su estructura no vamos a encontrar el grupo amino. Entonces, para que pueda introducirse el grupo amino, debe haber una aminotransferasa. De tal modo que el cetoglutarato, que es un cetoácido, se va a transformar en el glutamato, que este sí ya es un aminoácido. Y aquí miramos la introducción del grupo amino, ese que está en rojo. A su vez, el glutamato entra en acción. La glutamina sintetiza hasta, y tenemos la molécula ATP, que pierde fósforo. Y este se va a transformar en un compuesto intermedio, que es el glutamilfosfato intermedio, un compuesto intermedio. Y va a formar finalmente la glutamina. ¿Qué diferencia hay entre el cetoglutarato? Fíjense aquí, el cetoglutarato. Y la glutamina, el grupo amino. El grupo amino. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos el piruvato. Ustedes, cuando tienen tres carbonos. Uno, dos, tres. El piruvato entra en acción. La aminotransferasa transfiere el grupo amino al cetoácido. De tal forma que el piruvato se va a transformar en, ¿qué cosa? Alanina. ¿Qué diferencia hay entre el piruvato y la alanina? Otra vez, la presencia del grupo amino. Entonces, estamos transformando un cetoácido en un aminoácido. Y aquí tenemos finalmente este, siempre el oxaloacetato. Recordemos que los precursores son tres. Piruvato. Aquí está. Después tengo el cetoglutarato. Aquí está. Y el oxaloacetato. Acá lo tenemos. Entonces, el oxaloacetato, este componente tiene cuatro carbonos. Él se va a transformar. Y en la primera etapa, en el aspartato. Entra en acción la glutamina. Se transforma en glutamato. ¿Qué pasó ahí? Va a donar el grupo amino. De tal forma que se va a transformar en la asparragina. Y este otro aminoácido. Es decir, aquí en resumen, un aminoácido poco a poco se va a transformar en otro. Eso es la biocintra aminoácido. ¿De cuáles? Los no esenciales. Porque el problema lo necesita, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la familia siempre del aspartato. A partir del oxaloacetato. Aquí tenemos el oxaloacetato. Él va a ser el precursor para formar el aspartato. Esta reacción que está aquí. Oxaloacetato forma el aspartato. Entonces, miren bien el aspartato. ¿Cuál es la importancia? Que a partir del aspartato se van a formar la asparragina, la metionina, lisina y trionina. De un aminoácido se pueden sacar ¿cuántos? Cuatro. Y en el caso del cetoglutarato, ¿forma cuál? Vamos a ver aquí el cetoglutarato. ¿Cuál aminoácido va a formar? La glutamina. Entonces, ¿qué lo tenemos? A partir del cetoglutarato forma la glutamina. El glutamato que asume forma la glutamina, prolina y argenina. Y después tenemos el 3-folfuglicerato que puede formar la serina. Y asume la serina, forma glicina y cisteína. Aquí tenemos la glucosa. Esto que está aquí el proceso que ya conocen. La glucólisis. Es por eso que no te da. La glucosa. En vez de la forma de glucosa se hace fosfato, rebote, etc. Y al final se transforma en piruvato. Fíjense, antes de llegar al piruvato. La glucosa primero se transforma en 3-fosfoglicerato. Este va a ser el producto para formar la serina. Después el piruvato que forma la valina, alanina y leucina. Y la piruvata sigue después entre el círculo de Krebs. Pero en el círculo de Krebs, el cetoglutarato forma el glutamato. Y el oxaloacetato, el aspartato. Y así tiene razón con el círculo de Krebs. Y aquí tenemos este cuadro. Para terminar este cuadro, resumen. Donde viene el esquema general de la formación de los aminoácidos. Incluyendo el círculo de Krebs. Que es la ruta metabólica máxima que conocemos, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. El piruvato, que ingresa el círculo de Krebs, forma la alanina. Pero dentro del círculo de Krebs salen dos intermediarios. El cetoglutarato y el oxaloacetato. El cetoglutarato que va a formar el glutamato y glutamina. El oxaloacetato que forma el aspartato y la asparagina. Ahora, cada uno de esos aminoácidos se van desmembrando en otros. La glutamina que forma la estidina, el triptofano. Hasta eso ya no son aminoácidos, son otras sustancias. El glutamato que forma el aminobutirato. Forma la ornitina. Vamos a ver más adelante qué cosa es la ornitina. Es un ciclo. Y así forma la prolina. El aspartato que forma la alicina, la asparagina. Y a su vez entra el círculo de la urea. Y forma la homoceína, que es muy importante para producir la metionina. Ahora miremos los colores. ¿Qué nos dice el amarillo? Aminoácidos que contiene azufre. Si ustedes se fijan, aquí tenemos que en el color azul glucólisis y entremediario del círculo de Krebs. Eso que estaba aquí. Pero después, este aminoácido especial es el único que contiene el azufre, la metionina. Y estos en color moradito son aminoácidos especiales que contienen lo que se llama el anillo benzénico. Por eso se llama heterocíclico. Es decir, su fórmula molecular es cerrada de forma de un anillo ciclo. De tal forma que en este cuadro, unos aminoácidos se van transformando en otros. Y en la videoconferencia vamos a ver en detalle cómo se da la transformación para cada aminoácido específico. Gracias por su atención.